Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos al podcast de ITNIC. Aquí estamos una semana más, esta semana con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Buenas tardes. Y con Uriel Blanc, director de producto de Equipu. Buenas tardes. Y yo que soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC. Bueno, esta semana estamos en edición verano, en medio de agosto. Podéis ver la oficina un poco desangelada, pero aquí estamos. Sin descansar, sin descansar. Sin descansar, aguantando. Internet no cierra, ¿no? En verano Internet sigue trabajando. Hay webs que cierran, como la de Hacienda, por ejemplo. La administración pública, hay horarios que cierran. Pero no es startup, ¿no? No es startup, es verdad. Entonces, ostras, estábamos comentando que sería muy interesante contar la historia de Uriel, que apareció en otro podcast directamente como presentador. Fue esceno en los podcasts de ITNIC como presentador directamente. Tampoco se presentó mucho, de hecho no se presentó en absoluto. Y aprovecharemos hoy para comentar un poco tu experiencia, que es muy relevante para la audiencia de ITNIC. Cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas, Uriel? ¿De dónde vienes? Pues yo estudié en la Facultad de Informática de Barcelona. Igual que mucha gente de aquí. Mucha gente de ITNIC. De hecho, hay algunos que habíamos coincidido, más en el bar que quizá en una asignatura, porque son algunos años mayores que la mayoría. De allí hice intenté hacer un salto a una startup con unos amigos de la facultad. Chocamos con la administración de esa época, que para hacer una startup y tener ayudas era bastante complicado. De hecho, cuando presentamos un poco el plan, nos aprobaron la ayuda que en ese momento se llamaba Génesis. No sé si habéis tenido alguna experiencia con el Génesis. Era una ayuda de, si no recuerdo, 30.000 euros, pero que te pagaban a dos años vista, siempre que fuera en activos. Tienes que demostrar que no era para sueldos de los fundadores. Entonces, claro, es increíble. Increíble. Sí, sí. Esto era la ayuda pública que había. Era el INISA de antes y, bueno, fue bastante dramático. Ostras, sí. Eres prehistórico, realmente. Prehistórico, prehistórico. Emprendedor prehistórico. Sí. Hay que decir una cosa. Tú, Juan, que tienes más mentalidad americana. El tema de las ayudas que aquí lo planteamos como empecé un negocio y cuando me iban a dar la ayuda, como algo obvio, que me tienen que dar la ayuda para empezar un negocio. En Estados Unidos esto no pasa. De hecho, cuando a Estados Unidos les explicas a la gente lo de la ENISA, los préstamos CINABAL, que tenemos aquí y tal, flipan. O sea, yo realmente no se lo creen. ¿No? No se lo creen porque no existe. Lo que pasa es que hay mucho ángel inversor allí que aquí no hay. Claro, claro. Que es distinto, ¿no? Hay mucha más facilidad de dejarte de pasta para empezar algo, ¿no? Sí, es la diferencia. Aquí yo creo que es bastante complicado. Aquí la cultura es ir a buscar al gobierno, digamos, que me ayude al gobierno. Pero es que es la cultura de Europa. Pero por la falta, quizá, de estos business owners, ¿no? Que te pueden acompañar y confían en el equipo, en el producto que vas a montar. Entonces, supongo que por eso tiendes, ¿no? Y más en esa web que te hablo del 2007, 2008. Ah, no es tan prehistórico. No es tan prehistórico. No soy tan mayor. En el 2007 creo que era así. Y entonces, ¿no os dieron la ayuda y no empezaste ahí? Estamos, en ese momento, estamos debatiéndonos si empezaron o no. Empezamos a desarrollar. Bueno, de hecho, estuvimos ocho meses en activo en oficinas en la Salle. Teníamos pocos gastos porque estamos compaginando con estudios algunos y viendo en casas. O sea, que tampoco fue muy dramático. No era tan importante, pero en ese momento también nos estaban tanteando algunos recruiters y dos decidimos cambiar de aires. Yo entré en una pequeña consultora, aunque era consultora y hacíamos apps para bancos. Ahí fue cuando empecé a desarrollar mi carrera profesional de programador mobile, en iPhone sobre todo. El ambiente era bastante startup. De hecho, gente con la que luego he ido haciendo cosas en mis aventuras y proyectos e incluso startups, los conocí allí. Ahora contarás las aventuras, ¿no? Hay algunas que se puedan contar. Y fue una experiencia muy buena para empezar a aprender a programar realmente, con buenas prácticas, obviamente, de esa época. Y luego han ido mejorando y hay mucho más lecturas y muchas más cosas para aprender. Pero bueno, ahí aprendí bastante. Y luego entré en Fiverr, una empresa conocida en el sector. Fue cuando la época de Fiverr, cuando aún estaba en Barcelona, fuimos el primer equipo de desarrolladores. De hecho, entramos dos de la empresa, que os he dicho antes. Entramos dos, uno de Android y uno de iPhone, yo de iPhone. Y ahí estuvimos el primer año de la compañía. Luego, por varios motivos, decidimos cambiar de aires. De hecho, en el primer año se cambió todo el equipo totalmente. Y cuenta un poco tu experiencia en Fiverr, ¿no? Fiverr es un negocio que, bueno, es una aplicación para salir, encontrar sitios de salir de fiesta, ¿no? Apuntarte a... Hoy en día, sí. Bueno, de hecho, he cambiado más a ticketing, ¿no? He ido leyendo y viendo, pero... ¿En aquel momento? En aquel momento pivotó bastante el producto. Fue, yo creo, que uno de los principales problemas que tenía Fiverr. Y por eso no podía retener talento. Y es que no había un foco claro. Exagerando cada semana se cambiaba el foco. O sea, al final se cambiaba muchísimo. Fuimos desde una app de planes de noche a una app de ligar. Una aplicación de ocio, de conciertos. Lo fuimos todo. Y nada a la vez, obviamente. Y esto desgastaba bastante. De hecho, nos escuchaban burlas, ¿no? De, ostras, el equipo de producto que poco foco tiene. Aquí es cuando empiezas a darte cuenta, ¿no? Que el producto, obviamente, es importante para mejorar tus KPIs, pero también para atraer talento. Y detenerlo, obviamente. Si no recuerdo mal, la historia de Fiverr salió a los medios bastante, porque al final era un emprendedor muy joven, de 18 años, si no me equivoco. Que se fue a San Francisco y volvió con varios millones de euros de inversores top. O incluso de Bernardo Hernández, que en aquel momento era director de marketing global de Google, si no me equivoco. Entonces, salió a los medios como, ostras, un chaval de 18 años levanta millones y vuelve a España para montar una aplicación B2C orientada a planes. Dicho esto tendría como el Steve Jobs de Castellón. El Steve Jobs de Castellón. Luego... Se van muy dados a esas cosas, a ponerse enseguida, ¿no? Silicon Valley y tal, Steve Jobs de Castellón, bueno. Luego trascendieron otras cosas, que yo no sé hasta qué punto son ciertas o no, que es que... Gran parte de este dinero se dedicó a hacer cruceros por el Mediterráneo. Es toda la primera noticia, de verdad. ¿No? No. O sea, que se hacían muchas fiestas, se derrochaba, al menos. El concepto era que se derrochaba. No sé cuánto hay de cierto en todo esto, ¿no? Sí. A ver, sí que es verdad que aquí hubieron fiestas, ahí ya se hubo que hicieron esos cruceros. O sea, una fiesta de verano sí que se hizo con un velero, pero bueno. Sí hay demás startups que lo han hecho también, ¿eh? No, esto es como el juego del teléfono, ¿eh? Se empieza a hacer un velero y acaba siendo que todo el mundo está de crucero permanentemente. Sí, sí, no, no. Pero fue una fiesta de verano y sí, sí, sí que hubo... ¿Pero qué tamaño alcanzó esta compañía? Ahora son bastantes, pero en el momento que estuve yo el primer año diría que no llegamos a 20. A 20. Pero me atrevería a decir que estamos por encima de los 100 ahora, ¿eh? Y están en Madrid, ya no están físicamente en Barcelona. Es una compañía sin revenue, ¿no? ¿Nunca he tenido revenue o...? No lo sé, no lo sé. Creo que... Tiene mérito. Según lo que he escuchado, pero no que te escucho de teléfono, según he escuchado, en Nueva York es rentable. En España y otras veces no, pero no lo sé. No he visto dashboards ni de ahí ni nada. Una cosa interesante de Fiverr es que pasó gente con mucho talento por Fiverr. O sea, aquí han trabajado gente que ha pasado por Fiverr en algún momento, pero igual estuvieron una semana. O sea, fue realmente un paso rápido. Me decidí con esta persona que... Cinco días después. ¿Y sigue el fundador y...? No, el fundador no sigue. No sigue. Bueno, de hecho eran tres fundadores. Estaba el Stichio C. Castellón, que no lo hemos nombrado, pero se llama Pep Gómez. No, también es justo. Pero este hombre sigue haciendo cosas y tal, ¿no? Sigue haciendo cosas, sí, sí, sí. Y, a ver, es muy buen vendedor esta caresa. Montona aceleradora, ¿no? Sí. Y consigue levantar dinero y la gente confía en él. O sea, que... Tiene mérito. Tiene mucho mérito. Y los otros dos fundadores eran los que llevaban Series Junkies anteriormente. Sí, 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 he oído hablar. Con los que también habrá un crossover en mi historia. Series Junkies consiguió ser la tercera web más visitada de España, después de Google y Facebook. Tenían 19 millones de visitas al día, si no me equivoco. Y eran, bueno, y a nivel técnico eran espectaculares. Y ellos tres hicieron, fundaron la compañía Fiverr. Lo que pasa que estos dos se fueron antes de acabar el año. También. No sé si vinieron sus acciones, todo esto no lo sé. Sorprendentemente, Fiverr es una compañía que sigue sin ninguno de los fundadores. Exactamente. Habiendo pivotado mil veces y cambiado el equipo aún más. Aún más veces, sí, sí. ¿Quién lo compró? No, nadie lo compró. Nadie lo compró. Sigue viniendo de inversión. O sea, son los fondos de capital riesgo, entiendo, que están gestionando la compañía. Si no recuerdo mal, el IT Investor es Axel. Y cada año siempre hay una noticia de que han puesto un poco de dinero más. O sea, que seguro que las métricas siguen convenciendo, ¿no? Porque si no... Sorprendente, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿saliste de...? Salí de allí, conocí a una persona muy buena de marketing, a una persona muy buena de diseño. Y los tres nos damos a gustos nuestro día a día en Fiverr. Decidimos salir y crear nuestra poca compañía. Y fundamos Gossip. Es por lo que estamos aquí, entiendo. A ver, Gossip. Gossip. ¿Cuál es el objetivo de Gossip? Gossip, nuestra idea era hacer una aplicación de armonología. Porque en España vemos que venden un montón. Bueno, no hay más que abrir 3.5 a cualquier hora. Y se ven los debates y los shows que hay. Y nuestra idea era aprovechar todo esto, hacer una aplicación con un diseño muy parecido a una revista. Con colores muy rojos y amarillos que he hecho casi mucho. Y que tú fueras pasando las páginas de la revista y vieras Gossip. Entonces, los Gossip, que eran como post en ese momento, se agrupaban en salas que podía crear la gente de manera orgánica. Nosotros nos imaginamos que se crearía la sala de gran hermano, la sala de supervivientes. Y la gente comentaría allí sus cotilleos. Esto lo lanzamos un 10 de diciembre de 2013, si no me equivoco, que era lunes. Y el jueves teníamos un Burfax. ¿Teníais un Burfax? Un Burfax. En cuatro días. No teníamos dinero, no habíamos hecho ninguna campaña, ni nada. Lo habíamos lanzado. Y adiós a los amigos que empezaron a publicar. Y era Belén Esteban que quería invertir. No, mira, que en un colegio de supervivientes se había hablado de un niño y habían dicho cosas bullying sobre ese niño. Entonces, claro, nosotros la primera pregunta fue qué podemos hacer, ¿qué cambios podemos hacer en producto para evitar que la gente use la aplicación para hacer ciberbullying? Y vosotros, claro, tú puedes hacer un producto pensando que se va a usar de una manera, pero al final los usuarios son los que te hacen cómo usarlo. Entonces, nuestro día a día, incluso noches, porque yo era el developer en esa época. Pero vosotros pedíais que fuera mayor de 18 años o cualquier cosa y tal para poder... Sí, de hecho, uno de los principales problemas era que solo estaba hecho para iPhone y entraban niños de 14 años. La primera pregunta es, ¿los padres por qué dan iPhone a niños de 14 años? No había ni web, ni Android, ni nada. Entonces, fue un MVP. Nosotros queríamos ir haciendo las otras plataformas y quizás sí que faltaba más control a la hora de registrarte. No pedíamos el DNI. Pero bueno, al final... ¿Qué aplicación de social network? ¿Pide el DNI para entrar? ¿El que no? Nos comparábamos realmente con la estructura de Twitter, ¿no? Pero con la diferencia que en vez de seguir personas, seguías temas, salas, ¿no? Como si hicieras un hashtag. Nuestra idea era ese. Y nos pensamos mucho en el flow de Twitter. Y Twitter, en esa época, era tan anónimo como puede ser un mail. Entonces, bueno, al cuarto día ya nos dimos cuenta que estábamos en medio de algo viral. Algo que tenemos que empezar a trabajar en ello para que no se convirtiera en una bomba atómica. De hecho, los periódicos nos decían que éramos los mentores de la bomba atómica 2.0. ¿Vale? ¡Uy! Sí, sí. Entonces, esa segunda semana llegamos a, no sé si, 10.000 usuarios registrados. Todo esto sin ningún euro en marketing. ¿Pero de dónde llegan? O sea, ¿cómo llegan a vosotros a la escuela esta? Lo que pasó es que fue muy viral y la gente se pasaba screenshots por WhatsApp. Había WhatsApp. Había WhatsApp. Sí, 2013 había WhatsApp. Y la gente se pasaba screenshots de, mira, está hablando de tío, está hablando de tal en el colegio. De hecho, a mi hermana le llegaban WhatsApps de una aplicación, sea algo, sí, que hablaban del colegio. Y claro, esto pasaba en todo Barcelona. Fue un boom, fue muy viral en Barcelona. No sé, no sé, fuera de Barcelona no tuvo tanto éxito. Pero entonces empezó a tener una repercusión en los medios. Nosotros también estamos intentando en ese momento, después de tener una primera versión y tener métricas, intentábamos ir a inversores. Pero claro, había muy mala prensa. Muy mala prensa y muchas mentiras en la prensa que no contrastaban. De hecho, recuerdo un día en el periódico, no, en el Punahui, perdón. ¿Se puede decir nombres? Sí, claro. Todo, se puede contar todo. Dijeron que había venido la policía a tirar los servidores a nuestra oficina. ¿A tirar? ¿Qué significa tirar? A desconectar. Para empezar, los servidores a nuestra oficina. Error, ¿no? No había venido nadie. No había venido nadie. Sí, luego se excusaron, perdimos permiso de réplica y todo esto, y se excusaron de que no. Y la noticia podía todo el rato que podrían haber entrado, ¿sabes? Es un periodismo serio y profesional el de España. Es, es... De investigación. Periodismo de investigación, ¿no? Y cree que bajo esto es legal despotricarse y decir mentiras y calumnias. ¿Gosipe? Cosipe. Por una vez más, ¿no? Les damos la razón. Tiene sentido esta aplicación. Y, bueno, la prensa fue viniendo. Nos invitaron a varios programas para ir a Tertulias. A varios conocidos, como Vuita al Día, de Islep Cuní. Si buscáis, me veréis ahí un día hablando. Sobre la bomba atómica 2.0. Nos reunimos con la asociación de padres. Bueno, con varias asociaciones de padres, de colegios públicos, de colegios cristianos, para que entendieran que nosotros no queríamos hacer eso y que había realmente un problema en la educación. Nosotros podíamos llegar allí e intentar ayudar. A nivel de producto empezamos a hacer y desarrollar herramientas que baneaban o identificaban insultos. Pero es muy complicado. Muy complicado. De hecho, bueno, el ejemplo que siempre poníamos es que identificamos la palabra puta, ¿no? Pero diputado. Realmente no se decía mucho diputado en la plataforma, pero diputado. Claro, tenías que dejarlo pasado, ¿no? Y luego hay todas las variaciones de poner espacios, cambiar de letras. Y, bueno, entonces, para que tengáis una idea, esto estamos hablando del primer mes de vida de Gossip. Un solo developer, que era yo, haciendo la plataforma de iPhone, el servidor, luchando contra el log, contra... Más o menos ya en esa época habían unos 30.000 usuarios que no decían más que inventar insultos e inventar gossips. Sí, es un developer, una persona de marketing, una de producto... Sí, un abogado. ¿Un abogado? La abogadera, Jorge. Y el abogado no estaba todavía. Tienes que empezar a colaborar varios amigos que nos ayudaron para, bueno, sobre todo para prensa. Hubo uno ex iOS que nos ayudó muchísimo para lidiar con la prensa, cómo hablar con ellos, preparar los horarios. Entonces, claro, nos quedaba mucho tiempo, teníamos la prensa casi cada mañana en la oficina. Absurdo todo, me parece todo disparatado, absurdo. ¿De verdad todo esto? Pero es que es lo mejor que te puede pasar, ¿eh? O sea, esto es piar. Si vosotros no hiciste nada equivocado, o sea, yo no veo ningún problema en lo que hicisteis, ¿no? No podéis asumir una responsabilidad que nos muestra, que es de los padres, en todo caso. Por eso, y desde un punto de vista de negocio, tener la prensa cada día hablando de ti, es lo mejor que te puede pasar. Para SEO... Para todo. De hecho, Matías Prats, líder de noticias... En la seriedad. Empezó un telediario hablando de nosotros. Hostia. O sea, que esto ya es como un check, ¿no? Vosotros queréis carne de cañón de ser comprados por Telecinco. Totalmente, totalmente. O sea... Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que había mucha presión sobre ello. De hecho, aparte de venir prensa, un día recuerdo que vino la policía a la oficina. O sea, sí vino. Vino la policía. Pero unos días de servidores. Nos vinieron a conocernos, ¿vale? Y, ¿no? Vemos que está todo muy bien. Los términos son correctos. No queremos que hagáis nada. Pero queremos ver... No entiendo nada. Bueno, es que fue el detonante moral para decir seguir o no. Y que querían saber quiénes éramos por, bueno, si pasaba alguna cosa. No sé qué tenía que pasar, pero... ¿Os identificaron? No, no. Tampoco. Nos querían ver. ¿Ver la cara? Sí. Les enseñamos la oficina, les ofrecimos un café y se fueron. Y todo me resulta absoluto, de verdad. Parece una película de Estatal Modóvar. Y eso es situándonos geográficamente. Quizás estamos en la semana 5, ¿eh? También se creó una plataforma de Afectados. Bueno, esta. Que era afectados.osip.es, creo. Se llamaron de abogados de esta plataforma. Hicimos varias reuniones para que entendieran que nosotros no éramos enemigos. O sea, sino que habíamos destapado un problema real en la sociedad. En los adolescentes. Y que estamos para ayudar. Pero, bueno. Querían encontrar a un culpable y nosotros fuimos el chivo expiatorio, clarísimamente. Y la prensa lo aprovechó muchísimo. ¿Cómo acabó eso? Pues acabó al segundo mes. Quizás por falta de experiencia nuestra, por no atrevernos más a luchar contra esto, decidimos pivotar completamente el producto. La presión nos pudo. Totalmente. Totalmente. Es triste porque ahora lo ves con perspectiva y dices, bueno, quizá. Tenías algo grande. Sí, tenías algo grande. Y además no le saqué ni un euro. ¿Sabes? O sea, solo le saqué canas. Pues te me he hecho que le saqué en directo. Directo. Riguroso directo. Y ya está. Y entonces pivotamos a un producto, aprovechando la misma tecnología. A un producto que en vez de ser rojo era azul, en vez de llamarse gossip era topic. Cambiamos un poco los copies, no eran tan agresivos. Y las métricas bajaron también para otro. Claro, no había ahí chicha. Sí, no había chicha. Pero es curioso, ¿eh? No había target, no había target. No había target. Es que no había target. Claro, es otro negocio, es otro mercado. No tiene que ver. No es el color, es el target. Es muy difícil encontrar un target, o sea, en este tipo de negocios de comunicación masiva, es que hay cada día miles de desarrolladores pensando y creando herramientas para esto. Hay muy pocas veces que pueda pasar que se encuentre un target, que además es un target que puede llegar a ser extrapolable, puede llegar a extrapolarse al conjunto de la sociedad. Muchas veces son los millennials o la gente más joven que identifica aplicaciones o, bueno, servicios de este tipo, y que se acaban trasladando al conjunto de la sociedad. O sea, esto podía ser el siguiente Facebook. Puede haber sido, sí. Yo en ese momento, a nivel personal, creo que maduré mucho a nivel de, como desarrollador, porque llegamos a tener 50.000 usuarios al final, picos de 12.000 concurrentes, que eran muchísimos, y yo, como he explicado antes, venía con un background muy de mobile developer, me reconvertí un poco a backend, con la tira de errores que cometí, aproveché y contacté a consultores para que me ayudaran, aprendí muchísimo a escalar un producto rápido, pero luego, en perspectiva, creo que ha sido lo que más he aprendido de ese producto. Ahí hay mucho, bueno, el producto importa totalmente, con los cambios que hicimos, cómo intentamos pararlo, cómo intentamos educar al usuario, los que están en contra de los cambios que hacíamos, no tenemos que ir pivotando, y luego la transformación a topic es claramente algo para aprender y mejorar el producto. Entonces, ¿cerrasteis? Nos cerramos, de hecho, alargamos el topic hasta los dos años, entre medio nos convertimos en una pequeña consultora que trabajamos con emprendedores y alguna aplicación para ayuntamientos, pero al final del segundo año, yo ya tenía claro que, y fue bastante compartir entre los socios, que al final ya hemos creado una empresa para hacer producto y nos hemos reconvertido a una empresa de servicios. ¿O qué es lo que facturabais? Facturábamos, pero facturábamos mal, porque tuvimos muchos problemas de cash flow, no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, y decidimos cerrar. O sea, al final, todos queríamos hacer producto y estamos haciendo apps para orientamiento. Fue muy divertido, llegamos a tener un equipo, un equipo más o menos de 10 personas, no llegaban, todos eran amigos y excompañeros de otras empresas, habíamos hecho un equipo muy cohesionado, que trabajamos todos a una, y eso al decidir dejar la era de Gossip para Topic, todo el equipo mobile nos ofrecimos a Golden Manager, la empresa de Gerard Piqué, porque nos habían llegado de que estaban buscando el equipo mobile, era una empresa hasta ese momento solo desktop, y fuimos y, mira, somos tres personas que trabajamos, llevamos trabajando dos, tres años juntos, y podemos entrar como equipo ya cohesionado, y eso les encajó mucho a la idea, y entramos en Golden Manager, como mobile developers. Explica un poco, Golden Manager, ¿qué es? Golden Manager era, porque ya han cerrado, era una aplicación de una empresa que se llama Gerard Games, fundada por Gerard Piqué, el futbolista, el futbolista, y era un juego, un fantasy soccer, hay bastantes, pero tú tenías un dinero virtual con el que podías comprar jugadores de las ligas europeas, y los ibas aliviendo, ibas compitiendo con tus amigos, y ibas subiendo de categoría. Cuando más arriba estabas, más bien lo tenías para contratar más jugadores, e intentar entrenarlos, para seguir ganando más partidos, de normalmente, era un juego que era bastante divertido. Es un juego que nunca lo he entendido, pero que mueve gente, sí. Sí, no, ha habido PC Fútbol, PC Fútbol, era para jugar solo, lo bueno es que podías jugar con tus amigos, y yo creo que es lo que conseguía que te enganchara, porque al final, jugar tú solo, sí que tienes el reto de conseguir coger un equipo de segunda, y subirlo a primera, y ganar la Champions, que era el reto de PC Fútbol. En Golden Manager, tú lo que podías era picarte con tus amigos, y ficharle a un jugador y ganarle todo. Pero Golden Manager fracasó y PC Fútbol sigue, ¿no? No, PC Fútbol, yo creo que es de la prehistoria. Sí, tampoco, ninguno de los dos. Era un juego que tú comprabas en el kiosco, PC Fútbol. El kiosco, de los periódicos, con pesetas. Con pesetas. Con pesetas, por tanto. Sí, sí, 2.500 pesetas. Iba saliendo cada año uno con el nombre del año, ¿no? En 1995, ¿no? Queda 4.0, 5.0. ¿Ah, sí? Bueno, no sé. Puede ser, ¿eh? No sé. Eso va a ser un podcast. Y oye, y trabajar para Piqué, Gerard Piqué. ¿Gerard Piqué es empresario? Me sorprendió mucho y muy gratamente. Yo creo que todos tenemos la imagen de que cualquier futbolista, por ser futbolista, ya no tiene que ser de nada. Incluso, nos atrevemos a decir que son tontos. Yo creo que es algo que se escucha y Gerard Piqué es una persona muy, muy lista. De hecho, él empezó como cualquier emprendedor. Él diseñó un business plan, se lo presentó a amigos, primero para coger feedback, no le decía falta de inversión, eso es lo bueno que tiene. Ya no es como cualquier emprendedor. Ya no es como cualquier. No pilló un lenisa. No pilló un lenisa, supongo. Entonces habló con amigos para buscar algún CEO, porque él entendía que no podía estar en el día a día y buscó un CEO. Entonces hablando con familiares se presentó a una persona que podía llevar el liderazgo de día a día y lo buscó al borde, en frente de Keraat Games, siendo como CEO. Y esta persona contactó a varios managers y developers. Entonces, Keraat vivió muchos años de este juego y luego fueron intentando hacer otros juegos, pero al final por falta de foco Piqué decidió también hacer otros proyectos y creo que ha ido muriendo. No sé si es tanto por métricas como por falta de foco y han decidido cerrar hace poco. De hecho, la noticia salió hace como dos meses o tres meses. Es una noticia que cerraban. O sea, el emprendedor no estaba ahí. Claro. Y esto se nota. sí que venía, pero sí. Venía. Venía regularmente dos veces por semana. De hecho, hacíamos la demo de una de las funcionarias delante suyo y él proponía, entendía, preguntaba métricas, preguntaba KPIs, por eso digo que es una persona que sorprende. ¿Era Hansón? Sí, sí. Se lo veía para ahí. ¿Tú hablabas con Piqué? Sí, sí. ¿Y con Shakira también o no? La vi alguna vez por allí, pero no creo que se recuerde de mí. No creo que se acuerde. Eso también conocemos a los hijos. ¿Lleva a ser rentable el negocio? Creo que no. Claro, claro. Es difícil el negocio de un juego también hay que decir que tiene mucho más riesgo que un negocio tradicional, ¿no? Al final es conseguir que la gente le pegue, se enganche a eso, ¿no? Totalmente. Él usa su imagen para promocionar el juego. Sí, tanto. Pues es un plus tremendo. Es un plus tremendo. Uf, sí. Y de hecho, recuerdo varias acciones por Twitter que como lo había jugado con el Barça y antes en el Manchester United pues hacía ligas con gente del Manchester y del Barça y publicaban sus organizaciones en Twitter y eso hacía claro, hacía booms y picos de usuarios. Esto es brutal. Tremendo, ¿no? Es brutal. Pero bueno, al final, no sé, yo creo que hacía falta enfocarse mucho más a métricas y ver, no sé. O sea, no había talento de producto en la parte de producto? En la parte tecnológica entiendo que había bastante talento. Yo creo que en la parte tecnológica había muchísimo producto, había muchísimo talento, perdón, y en la parte de foco en business, métricas, BI, faltaba... Faltaba chicha. Faltaba líder. Faltaba líder. O sea, de negocio. Faltaba negocio. Faltaba negocio. Sí, sí. Faltaba negocio. ¿Y entonces? Allí estuvo... Pasaste a... Sí. Hay que decir que, claro, venía de dos años... Los últimos dos años estaba emprendiendo en mi negocio. Los dos años anteriores en startups y entré a una empresa que era bastante opuesta a sentimiento startup. Y yo cuando entré y vi la realidad tuve muy claro que no estaba en mucho tiempo. A nivel de equipo tecnológico como digo era impresionante. Fue lo que me mantuvo allí unos meses. Pero luego decidí hacer un cambio y volví a la empresa. Bueno, me fui la empresa de los emprendedores que he dicho antes que hacía un crossover. Los fundadores de... Fiverr. Sí, de Fiverr y de Series Yonkies en una empresa nueva que se llamaba Billy. Billy Mobility. De hecho, entré no propiamente en Billy sino en una vertical que estaban haciendo, en una spin-off que estaban haciendo que se llama Julius para validar un negocio que tenían en mente y que era hacer un market alternativo de juegos para Android. Ellos por su background tenían muchos contactos con operadoras y el reto era conseguir que una operadora en los teléfonos que vendían en el suerte asiático saliesen con el Google Play, el market de Google Play oficial y el nuestro. ¿Qué se iba a diferenciar? Se iba a diferenciar que nosotros tendríamos contactos con empresas de videojuegos y tendrían unos rewards que se venían con... O sea, eran descargas nuestras. Es decir, para que sea fácil de entender, si tú te trabajabas anti-crash por Google Play oficial, tú tenías cinco vidas y tú trabajabas con el nuestro, quizá pactábamos que tuviese siete vidas y el modelo era este. Lo que pasa es que nos dimos como cuatro meses para validarlo. Yo creo que las dinámicas, hablando con nuestras operadoras, fue más lento de lo que estimábamos al principio, incluso de lo que estimaban ellos mismos. Fuimos muy ambiciosos dándonos este delante de cuatro meses y no conseguimos validarlo. De hecho, el producto salió, tuvimos métricas, pero era una aplicación que se tenían que descargar activamente por el marketing oficial y eso crea mucha fricción. O sea, te obliga a hacer unas cosas en marketing que en nuestro plan de negocio no estaban inicialmente. Y bueno, eso se juntó, esa desmotivación de que el producto no estaba yendo tan rápido como la ambición inicial que habíamos puesto, se juntó que Billy, que era la empresa madre, necesitaba gente, estaba muriendo de éxito, estaba muriendo mucho. Donde esos fundadores decidieron que no tenía sentido perder las dos empresas, una por falta de foco y otra por falta de gente, juntarlas y crecer. Y en Billy estuve los últimos tres años. ¿Billy qué hace? Billy es una network. Lo que hace es conecta demanda con tráfico. Es decir, conecta gente que tiene tráfico con webmaster con advertisers. Con advertisers que quieren tráfico y quieren pagar dinero. A cambio de ser tráfico. Esto se traduce a todas con un webmaster y le pides un espacio donde ponerse un banner. Cada vez que llega a visita, llega a la network y con un algoritmo que teníamos de machine learning queríamos entender cómo era esa persona, qué target era, lo clasterizábamos y le poníamos el mejor anuncio. Al final, con varias cookies que teníamos, datos que pudimos conseguir de otros sitios, pues podemos entender si esa persona se comportaba como una persona con más ingresos y podemos poner, por ejemplo, ponerle un anuncio más de un alfarmeo de branding o si era una persona con menos ingresos y podemos ponerle una aplicación para que se descargara un juego, por ejemplo. ¿Esto no es un negocio que está monopolizado por Google? Sí, pero la realidad es que las empresas que usan los advertisers al final saben que con Google puedes gastarte hasta un budget porque el tráfico da para lo que da. da para lo que da y lo compites y al final es una subasta por el mejor postor. Entonces al final tú tienes un budget en marketing que tienes que gastártelo y se usan rutas alternativas, Facebook Ads, Twitter, todo esto y afiliación. Es una afiliación. ¿Esa es la afiliación? Una afiliación. Porque de hecho Billy al final no trabajaba solo con webmasters directos y advertisers directos sino que se conectaba con otros Billys, con otras ad networks. Entonces porque Billy por el día a día consiguió tener mucha oferta y muy buenos deals en eso que esté asático por lo que os decíamos antes de la otra empresa y los contactos que tienen con operadoras y en otros países por ejemplo en Europa no. Entonces claro esto podría ser a una competencia o a un competidor y decirle mira yo todo el tráfico que tengan de Serbia te lo mandaré y tú mandame el de Bangladesh. Y entiendo que las páginas más típicas digamos cualquier la mayoría del tráfico se lo lleva a Google y si no se lo lleva a Google la parte esta que va a afiliación son páginas un poco que no pasan la regulación de Google o ¿no? Sobre todo tráfico adulto. Adulto. Son espacios que digamos no entran por regulación en Google. Sí. Y países que por regulación por ejemplo todo Miratos Árabes toda esta zona tampoco pasa por Google porque aparte de la regulación de Google hay la regulación de los países y son mucho más estrictas. Entonces tienden a poner banners ellos mismos y hablar con Y esto da volumen. Esto da volumen. Es que es un negocio tan sumamente grande el de la publicidad online. O sea Google mira lo que factura Google. Cualquier hueco que se deje Google es un negocio billonario. Cualquier nicho es un negocio billonario. Imagínate el volumen que tenemos 600 millones de visitas al día pasan por nuestro tráfico o sea por nuestra network. 600 millones en todo el mundo. Y luego son negocios un poco volátiles ¿no? Porque al final tú actúas de intermediario a veces entre compras a una network vendes a otro es una cadena se hacen cadenas larguísimas ¿no? Larguísimas. De intermediarios que compran y venden una visita en tiempo real. O sea es el negocio con más concurrencia o sea el mercado transaccional con más concurrencia del mundo. Y de hecho con cada salto como estás comisionando te quedas una parte menor del pastel ¿no? Entonces el reto realmente es intentar llegar a la fuente de un lado y del otro para maximizar los ingresos. Y es complicado porque al ser un mercado que hay tantas visitas no paran de nacer y nacer y nacer empresas y bueno yo creo que al final todo tendrá a que queden menos aunque se junten se fusionen no desaparezcan y vayan quedando menos porque ahora mismo está muy pervertido digamos. Si por lo que sea el algoritmo de otro ad network encuentra un camino más rápido que te salta a ti una parte importante de tu facturación desaparece de golpe y eso es lo que le da volatilidad a este tipo de modelos ¿no? Totalmente. ¿No puedes predecir qué harás el siguiente mes? Vivíamos mes a mes. Complicado. De hecho hay una historia muy curiosa y es que si os he dicho que nosotros somos buenos en el sotestia asiático nuestro país principal donde decíamos más o menos un 40% de los ingresos era Tailandia. El principal error depender un 40% de tus ingresos de un sotestia asiático. Tremendo. Pues por causas ajenas a la tecnología murió el rey de Tailandia en no sé si agosto de 2015 o 2016 podéis buscarlo. No tuvisteis nada que ver ¿no? Nada que ver. De hecho lo contrario. Y como luto a la muerte del rey pararon todo el tráfico o sea prohibieron el tráfico adulto durante tres meses como luto. Claro un 40% de nuestros ingresos vinieron del tráfico adulto y Tailandia es el 40% claro fue noticia impactante y claro tuvisteis un luto vivisteis bien el luto del rey de Tailandia y de hecho cuando vimos el siguiente rey que pusieron sufrimos porque dijimos este va a durar muy poco se recuerdo que hay una foto del hijo del rey cuando fueron a buscar los servicios de Tailandia para postularlo como rey y si la buscáis por internet entenderéis por qué sufrimos nosotros una persona de no sé muchos años 60 para arriba iba con un crop top parecía un yonki que volvía de algún sitio cuidado con el rey de Tailandia que le tienen mucho aprecio a la anterior entonces para acabar por no alargarnos demasiado con toda esta historia acabaste entrando en Kipu y por eso estás aquí ahora mismo ¿qué haces en Kipu y por qué entraste en Kipu? pues llevo un mes justo en Kipu y ya he estado en dos podcasts una carrera que promete pues a ver la realidad es que conozco a Bernat de hace varios años nos hemos ido conociendo hemos ido quedando somos vecinos hay que decir somos vecinos y también conocí hace unos años unos años atrás a los fundadores de Kipu a Albert y Rouget y bueno había varias sinergias pero bueno en ese momento yo estaba en Bili creía que podía crecer crecer mucho de hecho mi rol en Bili fue cambiando porque entré como CTO en tecnología y fui pivotando de una manera muy natural a algo más de producto project management y bueno sobre todo producto tecnológico y en Kipu el producto o la necesidad de producto ha ido cambiando y estamos a una persona que lleva ese producto antes producto eran responsabilidades compartidas entre Rouget y Albert y veían la necesidad de tener una persona que con el foco únicamente en producto y que cogiera este reto entonces bueno aprovecho y cuento un poco la historia de Kipu sí brevemente creo que se ha contado alguna vez por aquí por los podcast vale pues muy brevemente Kipu nace hace 5 años como una herramienta interna de IPNIC para ver un poco el cash flow con las facturas impuestos y ver el cash flow actual entonces vieron que al ser una herramienta o visteis que es una herramienta que tenía mucha gente para vosotros que decidíais salirla a los freelance y los freelance empezaron a usarla pero por problemas yo creo que o por el respeto que dan los impuestos lo que nos dimos cuenta no es que el freelance medio pagaba la cuota de equipo pero seguía pagando un gestor o sea si la misión era simplificar la vida al autónomo estamos estamos creando más overhead aún estamos creando o sea que debéis que entrar a otros sitios entonces se decidió un poco pivotar y ampliar el espectro a empresas donde realmente sí que hay más pain ya no estás hablando de 3 facturas 4 o 5 facturas sino que hablas de facturas entrantes facturas salientes con selección bancaria hay un pain mucho mayor pero más o menos si nos situamos como esto ha sido los últimos años y si nos situamos más o menos en diciembre vemos que donde realmente se soluciona un pain muy grande es al gestor aunque el gestor tiene que presentar los impuestos cada 3 meses los impuestos trimestrales de un montón de empresas entre 50 y 2.000 empresas que puede llevar esa gestoría y lo siguen haciendo a mano o sea siguen recibiendo un globo un glober al trimestre que se trae por cada empresa un paquete así de 5.000 facturas y las tienen que picar a mano entonces nosotros con nuestra tecnología con la tecnología actual podemos realmente revolucionar esta industria y creo que el gran reto el gran reto de producto es eliminar el papel es un reto muy ambicioso no depende solo de nosotros depende también de que las gestorías crean en nosotros y evangelicen a sus clientes pero el gran reto es usar la tecnología de este siglo para presentar los impuestos y dar tu contabilidad y todas las operaciones del día a día de una empresa pequeña y es curioso que estemos en el 2018 y esto sigue siendo un reto ya no solo eliminar el papel sino también todas las tareas manuales que no aportan ningún valor de entrar datos de mover datos cuando esto machine learning antes comentabas en la gestión de las empresas no ha llegado desafortunadamente no ha llegado yo entiendo que aquí he visto una oportunidad para liderar este cambio totalmente de hecho lo que estoy viendo es que es todo el tema de contabilidad es algo que nos da mucho respeto a mí también me da mucho respeto porque todos los impuestos todo el tema de fiscalidad da respeto pero creo que no es tan complicado como parece cuando entras y lo entiendes no es tan complicado pero creo que si hacemos un buen producto podemos convertir esto que inicialmente nos parece una nave espacial y convertirlo a un helado que es el logo de equipo tenemos que conseguir que la gente vea la contabilidad y la fiscalidad como un helado para niños ese es el gran reto que hay en equipo yo creo que lo conseguiremos seguro somos un gran equipo de hecho estamos buscando gente si te gusta el reto pues estamos buscando gente pues oye muchas gracias a los dos y nos vemos una semana más en el Clopter de Indic suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra Indic iTunes iVoox o RSS para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en Indic.net